Música Cuando uno habla de género en el poder, no está hablando de las mujeres en el poder, sino que está hablando del efecto que produce que de pronto haya una mujer en un lugar que era habitualmente de hombres. Entonces lo que son las relaciones entre hombres y mujeres son las que de pronto se ponen en el debate y en la sociedad. Algo sucede cuando no está el hombre esperado, sino que una mujer, porque se problematiza de pronto. ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Cómo aceptan los varones que mande una mujer cuando no están acostumbrados a que mande una mujer? Entonces sea como presidenta en el gabinete y todo. ¿Cómo se hace aquello? No existen esos pactos tácitos entre varones que pueden haber, ¿no es cierto?, de los partidos políticos. Entonces hay una tensión y es esa tensión la que nos ha parecido interesante hacer visible. Música Es un ejercicio de poder, de dominio y de control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Y es un tipo particular de violencia, arraigada a la cultura, que opera como un mecanismo que reproduce la inferiorización y subordinación de las mujeres. Haber tenido una presidenta mujer en todos estos años marca un momento social, político y cultural en Chile que es importante evaluar. Importante evaluar porque las expectativas que crea una presidenta mujer en las mujeres chilenas y en las mujeres que residen en este país, de otras nacionalidades, es que todo se va a solucionar. Que el problema de violencia contra las mujeres se va a solucionar, que el problema de la brecha salarial se va a solucionar, que el problema de el respeto a las libertades reproductivas y sexuales se va a solucionar. Y son muchas expectativas puestas en una persona. ¿Cuál es el problema de violencia contra las mujeres y sexuales se va a solucionar? Han pasado muchos años, claro. Uno esperaría que los avances fueran mayores. Pero es evidente que hay una serie de restricciones de tipo cultural y de tipo económico, que es el tema que a mí me involucra, para poder avanzar más rápidamente en las transformaciones que yo creo que son necesarias para lograr que las mujeres avancemos más. La reforma previsional que a partir de julio de este año establece un bono por hijo nacido ni vivo ciertamente es un incentivo para la maternidad de las mujeres que trabajan. Las mujeres cuando trabajan tienen la disyuntiva de si tienen o no tienen hijos, si consolidan o no pareja. La pregunta es si podemos conciliar autonomía y vida personal, afectiva, felicidad. El debate sobre la paridad, sin embargo, no es un debate nuevo. Podemos rastrearlo incluso hasta la Revolución Francesa, pero en los últimos 20 años, en el circuito feminista, digamos, no en el chileno necesariamente, pero en el circuito feminista, esto ha tenido un debate en su centro. En el caso nuestro, digamos, hemos tenido que esperar 19 años, es decir, hasta que contamos con una presidenta para empezar a debatir y pensar qué significa paridad en el poder. La importancia que tiene este seminario es fundamentalmente la posibilidad de mostrar los análisis que hemos hecho desde la sociedad civil sobre la gestión de gobierno de Bachelet y los avances de los derechos de las mujeres. La organización de este seminario, el hecho de que se realice y ciertamente las conclusiones, que todavía no las sabemos, pero que van a permitir reflexionar sobre esta materia, creo que puede ser muy ilustrativo, muy importante, no tanto para mirar el pasado, como para pensar y mirar y planificar el futuro. Ahora tenemos poder real. Yo cuando discuto de esto con algunas compañeras feministas de mi país, me dicen, no, porque todavía no tenemos poder, porque, claro, aunque somos muchas, pero no tenemos. Digo, no, no os equivoquéis. Tener una vicepresidenta en el gobierno es tener poder. Tener ministras es tener poder. Tener direcciones generales es tener poder. Tener mujeres en los consejos de administración es tener poder. Eso es poder real. Y lo que hay es que creérselo. Y tenéis que creer lo que tenéis poder. Porque cuando una mujer es designada directora general o alto cargo del gobierno o representante de cualquier institución, tiene que ejercer el poder que tiene porque se lo tiene que creer. Algunas ni se lo creen, piensan que es que le han regalado aquí el puesto porque es mujer. No, no, no. Eso es poder real. Para impulsar también grandes leyes y marcos normáticos hace falta instituciones públicas como Ministerio de Igualdad que impulsen estos cambios sociales. Y la única posibilidad de hacer que la igualdad sea una acción pública, una acción política decidida y transversal, es decir, que empape, digamos, todas las políticas públicas es a través del Ministerio de Igualdad, de responsables públicos que se sienten también en la mesa de consejos de ministros y con la misma autoridad que otros ministerios, con la misma autoridad que el Ministerio de Economía, que los ministerios de Hacienda, que los ministerios de Fomento e Infraestructura, que con esa misma autoridad sean capaces de tomar decisiones que inciden realmente en políticas públicas a favor de la igualdad. Durante el gobierno de su marido, de Néstor Kirchner, Cristina nunca quiso ser primera dama. Su larga trayectoria como diputada y senadora le daba nombre propio en la política. Incluso en una reunión del Partido Justicialista, criticó a las mujeres que vivían y obtenían cargos a las hombres de sus maridos, suscitando la reacción de las esposas legisladoras, esposas del gobernador de Buenos Aires y de Córdoba, dando lugar a lo que un alto funcionario kirchnerista calificó como una discusión de alta peluquería. No, 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 sino que es muy diferente de nuestra vida y de nuestra experiencia. Bueno, yo creo que es una muy hervorragosa y me gustaría que eso también para el gobierno de Alemania. Me parece una estupenda actividad y desearía que en Alemania tuviéramos algo similar porque creo que es imprescindible que la sociedad civil debate y discuta acerca de qué es lo que hacen nuestras gobernantes y nuestros gobernantes. Y estoy sorprendido por la cantidad de análisis, que yo veo aquí, por las muy importantes, como la violencia, la economía y la protección. Y estoy sorprendida por la gran diversidad de temas que hemos visto que tienen que ver, por ejemplo, con violencia, con economía y con participación política. Si la presidenta no es la respuesta a un cambio cultural, si la respuesta está más bien dada por el tema de que es un síntoma de algo que está en curso todavía y que no logramos decantar en la sociedad chilena, sí, lo que no me cabe duda es que la presidenta, con su presencia ahí arriba, las cosas que ha hecho, incluso cosas que ha dejado de hacer, sí de alguna manera va a facilitar o va a acelerar más este cambio cultural. Y lo que les quiero decir es que el informe de desarrollo humano del año 2010, que va a ser presentado el 8 de marzo del 2010, es sobre el tema de género. Este estilo de gobierno que busca de verdad hacerse cargo de lo que significa escuchar, acoger opiniones, generar un diálogo horizontal, fue sometido a unos ataques lejanos y cercanos, tremendos también, que lo tuvieron, la verdad, pasando por momentos muy complicados, de los cuales, claro, nos hemos recuperado, hoy día estamos mejor, pero pudo haber sido distinto, pudo haber sido distinto, estuvo a punto de ser distinto. Y tercero, el programa de reformas relativo a la mujer, en muchas materias, sigue sometido a un asedio que lo tienen entredicho. La ley de cuota, la anticoncepción de emergencia. Bastan pocos meses para que se realicen nuevamente las elecciones presidenciales, y es sumamente importante que un colectivo de mujeres y hombres también nos estemos a discutir cuáles han sido los avances en términos de la equidad de género y cuáles han sido también las barreras para avanzar en términos y también en clave de género. Es importante, es relevante y es esencial que hoy en día el movimiento de mujeres, las mujeres organizadas, los colectivos distintos, diversos, nos sentemos y discutamos, nos organicemos en términos de que aquí han habido avances, han habido sucesos, han habido hechos políticos, han habido políticas públicas que se han creado en clave de género y que ellas, en términos de un nuevo gobierno, no pueden disminuirse, no se puede retroceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!